La panelista de Mañanísima apeló a la ironía para disimular el fastidio que le provoca ver que su exnovio ya habría comenzado a rehacer su vida sentimental. A menos de tres meses de la separación, la foto de Lucas Locho Loxisano con pinche con una influencer descolocó a Majo Martino, quien no pudo ocultar sus sentimientos encontrados a menos de tres meses de haber decidido separarse del modelo. Incrédula ante la versión de que Charo se había acercado a Locho a comentarle el cambio de Lucas Uex, Majo ironizó picante en Mañanísima. ¿Qué número de rubio USA con acento agudo ese? Y cuando Estefanía Berardi contó que la rubia y el ahora también blondo se siguen en redes sociales, la periodista explotó de risas incómodas. En pose de superada, Majo Martino bromeó antes de que pasen la nota del ocho Loxisano, traiganme un whisky. A mí no me importa. Claramente no me tiene que importar. Obvio que me duele porque es una separación reciente, reconoció Majo Martino. No me causa gracia, insistió. Entonces, justificó. No me resulta grato enterarme si se acostó o no con ella. Hay cosas que uno prefiere no saber cuando te separas. Cerró Majo Martino todavía enganchada con Locho Loxisano.